Hola chicas les habla Brenda Liz Hoy vengo a ustedes para hablarles de este cupon Compra uno y ten el otro gratis de la marca Suave Pueden ser Body Lotion o Body Wash Yo tenía varios cupones y fui al supermercado Wakeman's Si ustedes tienen Wakeman's cerca de usted Tenga un poco de cuidado cuando haga su transacción Porque la hacen totalmente diferente a Walmart Yo compré estos Body Wash Primero los compré porque estaban a unos 50 en especial Usando tu bonus card Y también los quise comprar porque estos si tienen el 50% más En cuanto al tamaño Y en Walmart ya no quedaban Y también los compré porque en Walmart no tienen el de coco Y huele riquísimo Y bueno, esta fue la transacción que yo hice hoy Cuando yo fui y pagué dos primeros a ver como me funcionaba Porque nunca había comprado con cupones en Wakeman's Ella lo que hizo fue que ella buscó aquí donde dice 3 dólares máximo valor Lo escribió en el cuadrito Y entonces vino y lo restó automáticamente ella a mi compra Saliéndome totalmente gratis los dos Solamente pagué por los impuestos por los dos Ahora como yo vi que me salía mejor así que en Walmart Porque en Walmart yo compro dos Y al pasar el cupón automáticamente Walmart me resta tres dólares O sea que me salen dos por un dólar Y yo pensé, bueno, como esta transacción fue exactamente igual que la de Walmart Pues bueno, la terminé y fui y busqué seis potecitos más de Body Wash Pero cuando lo pagué Ella lo que hizo fue que me dio exactamente lo que dice el cupón Compra uno y el otro es gratis O sea, los dos salían en tres dólares Entonces ella lo dividió y me cobró uno cincuenta por dos Entonces yo le dije a ella que me estuvo raro Porque ella ya había hecho la transacción con ella misma Y había sido totalmente diferente Entonces ella llamó al manager Y el manager hizo exactamente lo mismo que ella hizo Me dio, compré uno por uno cincuenta Y me dio el otro gratis Saliéndome un poquito más que lo que normalmente me puede salir en Walmart Pero como la primera transacción me la habían dado gratis Pues entré en las dos cuadras Y me salió exactamente como si lo hubiera comprado en Walmart Pero quería mencionarles eso Es que si ustedes Ups, está un poquito nublado Si ustedes tienen Wakeman cerca Ya saben que pueden tener este problema Walmart automáticamente pasa el cupón Te resta tres dólares No importa la cantidad No importa el precio de los Body Wash O de las cremitas Automáticamente son tres dólares Y aquí lamentablemente Aunque en la primera ocasión Ella sí me quitó tres dólares En la segunda no lo hizo Pero no me puedo quejar Porque en realidad el cupón No dice que me quiten tres dólares El cupón dice compra uno Y el otro es gratis Pero quería mostrarles Este pequeño problemita que tuve hoy Para que no lo vayan a tener ustedes Pero nada Ya saben Si tienen un Wakeman Tengan cuidadito Porque las transacciones Le pueden salir totalmente diferente A lo que salen en Walmart Gracias por ver mi video Cualquier duda que ustedes tengan Se pueden comunicar conmigo A mi correo electrónico Aquí en YouTube Gracias Les hablo Brenda Liz Gracias 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 Gracias